Bueno maestro, entonces estamos hablando de su obra cumbre, el emigrante latino. Entonces, aquí en Colombia, el palo que le escuchamos fue la versión de Juan Viña. Creo que ese fue arreglo de Carlos Viñas. Carlos Viñas, ¿dónde encontró esta canción? Nosotros estábamos reunidos, Isabel y yo, éramos muy amigos de Teresita Gómez y de Fernando, la pianista, la famosa pianista. Y de Fernando Jaramillo, que él me grabó una pieza con disco Orbe, llamado Cuatro Esmeraldas, el de los Tupamaros. Sí, entonces estábamos reunidos allí con Cuacho Piña, que llegó de Medellín, y con Carlito Piña. Sí. Y eran como las 10 de la noche y 11, y entonces ahí me dio por decirle a Cuacho, Cuacho, no me han podido grabar el emigrante como yo quiero. Y Cuacho, así como él, también todo agudo, me dijo, ajá, Toño, ¿y cómo es que tú quieres? Estaba flaco, no gordo como estaba, Cuacho, tienes que dejar de comer. Sí. Y entonces me dijo, ¿y cómo es que tú la quieres, Toño? Y yo, yo lo quiero es que, contemos, un, dos, un, dos, tres, y en el bordillo de la baqueta, de la tarola, como dice en México, pruaa, hacer esto. Y ahí está, soy emigrante, y yo, y Quirito por allá, Carlito, que estaba en el baño, y dijo, Toño, lo que quieres es una anacruza. Ajá. Y tú quieres música. Lo que quieres es una anacruza. O sea, que no empieza a tiempo, sino, un, dos, tres, cuatro, tú emigrante. Correcto. Porque hay mucho cantar en el contratiempo. Sí. Yo soy feliz cantar en el contratiempo. No a tiempo, gallego. No, 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 yo soy un contratiempo. O sea, yo no canto aquí, yo canto acá. Arriba. Bueno, entonces, pero ese es para otro momento. Entonces, llegó Fernando, se sentó al piano, porque, pues, Teresita, pues, lógico. Ella es una gran pianista para cosas. Clásicas. Clásicas. Pero entonces, esto se necesita ligereza. Y, y, Juanchito ahí, Juancho Piña ahí, y Carlito también ahí. Y dijo, no, tienes que, pues, es re menor. Y, ¿qué es lo que hace Toño ahí? Y dijo, no, yo hago sol séptima. Cuando paro para la segunda estrofa. Bueno, bueno, pongo sol séptima. Y ahí comenzamos hasta que terminó la canción. O sea, esa canción nació en el apartamento de Teresita Gómez. ¿A quién en Bogotá? La versión. La versión de Juan Piña. Ah, la versión de Juan Piña. De Juan Piña nació ahí, con arreglos ideados por mí, por, por, perdón. Fernando, por Juancho y por Carlos. O sea, todos aportamos para ese arreglo. Y enseguida se fue Juancho para Medellín. Y le dieron la sentencia. Le, usted ha grabado cuatro discos. Aquí usted no ha vendido nunca un solo disco. No le vamos a grabar más nada. Y él dijo, hombre, pero mire que esta pieza, que parece que tiene como futuro. Claro. Y entonces dijo Álvaro Rango, bueno, esta es la quinta y no hay más. Si no peguen esta, ni se aparezca. Guancho, que Guancho me desmienta. Sí. Y entonces entraron al tremendo estudio ese que tenía, no sé si todavía lo tendrán. Y graban esa pieza con los coros de Joy Arroyo. Joy Arroyo es el coro. Sí, señor. Él hace los coros ahí, hace los coros. Carlito, Piña. Sí, sí, sí. Guancho toca el bajo, que Guancho es un gran bajista. Sí. Y toca el clarinete, que es la improvisación bonita, que es la que le da el concepto de la canción como si fuera un porro. Porque Carlito nació en San Marco, igual que Guancho, y ellos son porreros. Porreros. Sí, ellos, todo lo que agarran le sabe a porro. Así es. Sí, eso no se lo pueden quitar. Lo hacen muy bien. Pura boñigue vaca. Y sale esa canción y pega, tremante, trancazo, Guancho, Dios mío. Eso le faltaba. Éxito, entonces. Ahí fue. Éxito y lo mandan para Estados Unidos. Maestro, ¿pero le representó un cariño? No, no. Esa parte muy dolorosa que yo no la quería tocar. Ah, bueno. Porque es que siempre miran al compositor por encima del hombro como gallina que mira sal. Llámese Saico, llámese Asimpro, llámese editor, llámese disquero, lo que sea. Ellos están detrás del billete. Y el compositor, oiga, pero es que no tengo ni para el bus. Y dicen, no, pues ven mañana para darte un adelanto de regalías. Y ese adelanto significa que uno va a entregar la canción hasta por toda la vida y hasta los nietos de uno. O sea, no están pendejos. Y no me dieron la plata. Sí, esto es un tema supremamente grave. O sea, llegamos al punto de donde yo me emberriendo. Porque no me reconoce Saico como compositor. No me reconoce Asimpro como cantante. No me reconocen los editores. Yo tengo ahí un documento que dice 0,10. ¿Cómo le vas a pagar a un compositor por una copia o por la venta de un disco en donde él tiene una pieza ahí metida en ese disco? Le vas a pagar 0,10 que es el equivalente al 1 por 1000. No, ni para coger un SITP. Ni un Transmilenio. O sea, nosotros lo que nos ven es como si fuera como que llevemos una totuma. Oiga, señor editor, echa ahí unas monedas y le paso al emigrante latino. O le paso que se va el Caimán. O le paso la múcura. O le paso la pollada coronada. Pase unas monedas. En México no. No. En México uno llega a México y lo pasean por el Golfo ahí donde está Acapulco. Y dice allá pues también estamos viendo la villa. No le dicen en casa. La villa del señor Vicente Fernández. La villa del señor José. ¿Cómo se llama? José José. El otro de... ¿Cómo se llama el famoso? El que hizo la araña. A José Alfredo Jiménez. No. A uno se le sale la baba. Sí. México es un país de artistas. Colombia es un país político. Si yo soy senador, 20 millones. Soy concejal o soy de la asamblea, 20 melones. Si soy alcalde, 20 melones. Y no sigo hablando porque entonces van a decir, Antonio ya se le fue la mano. Sí, maestro. Sí, yo sé que esto es un tema un poquito fuerte. Pero bueno. Falta política artística. En este país falta política artística. Porque yo no me aguantaría una hora o dos horas oyendo a Julio César Turbaya en una cantina. Tome trago y oyendo un discurso. No. Tiene que ponerme un porro. Ah. Amaneciendo. Ah. O lucerito. Del maestro Echeverría. De la Oro. O pájaro amarillo. De maestro Rafaela. El campo Miranda. Sí, sí. Bueno. Máser. Que no me toque la lengua. Sí, sí, sí. Bueno. Qué pena, amigo. Estamos hablando aquí de la música. Pero bueno. Son temitas un poco tensos. Pero bueno. Habría que tocar eso. Vamos a transportarnos. Muy bien. Entonces, el emigrante latino hizo parte de una película. Fue en el año 79 o 80. Bueno, no sé. Usted ahorita mejor. En el 79. Hubo dos películas. Yo estaba en México. Hubo dos películas que le grabaron mucho. Sí. En el 78. Sí. Estaba yo de director de disco tarro todavía. Sí. Y entonces, se apareció Gustavo Nieto Roa. Sí. Ya yo tenía fama. Como te estoy diciendo. Eso era como la bola de miel. Entonces, mira Antonio, que tenemos una grabación de una película que se llama Esposos en Vacaciones. Pues si. Primero se llamaba, era el de Vacaciones. Sí. Sí. O bueno, tenía otro nombre. Yo le decía, sí me gustan más esposos en vacaciones, puedes escribir algo y yo ¡Puesame el libreto! ¡Ah! ¡Puesame el libreto! Y me pasaron el libreto y yo lo estudié ra arra rá rá. Y después que ya lo todo y lo estoy estudiando aparece una vez, ¿sí? ¡Unas Vacaciones! ¡Nos caerán de Perla! ¡Tu esposa es muy buena, la Tuya es buena y la mía muy buena! ¡Vamonos pa Cali! y compuse esposo entonces mi voz y la orquesta del marzo manuel alvarado de cúcuta y entonces grabamos eso y el piano lo hace lo hacía este muchacho de él hizo ese tumbado hace como unos 32 compases y sobre eso es que echan los créditos cuando le está en ese tumbado es donde entran los créditos y autógrafos y así tan rodríguez y toda esa gente famosa pero yo tengo más en méxico que aquí en colombia no aquí en colombia fue donde tengo esposa en vacaciones bueno entonces fue en el año 78 en el 78 entonces ya yo me voy para la unión soviética pero pérez que se está saltando algo que no podemos pasar que